La Asociación de Educadores Jubilados de El Carmen A.E.G. celebró el Día del Padre. Una muy coordinada labor celebraron al Rey del Hogar con diferentes actividades. Se dio inicio con la bienvenida y seguido aquello empezó el programa con el desarrollo del mismo. Fue un momento agradable para todos. Un homenaje que las socias mujeres, las docentes mujeres nos han brindado en esta ocasión y de lo cual estamos muy agradecidos por el gesto de las compañeras asociadas. Se eligió el Padre Símbolo, que recayó en el compañero Librado Muñoz. Entonces, de allí pusieron programas como Juegos y Serenata y ahora estamos estos ratos disfrutando lo que es el almuerzo. También, pues, las leceritas muy bonitas que nos atendieron, nos sirvieron y muy rica la comida. Y es que la alegría era tan palpable que nadie podía resistir a pasarla bien. La recreación y el momento que pasan allí en ese día inolvidable se notaba en cada momento. Conocer a la ciudadanía del Cantón del Carmen, que los docentes jubilados estamos activos todavía y tenemos que disfrutar nuestros años después de tanto trabajo. Eso nos llena de satisfacción ver a casi 70 docentes asociados y me gusta este grupo porque son generosos, respetuosos, bueno, sus anécdotas, sus chistes, pero hasta cierto punto. Las damitas no dejaban escapar un solo detalle, tanto que sorprendían a presentes con sus motivaciones y participación. Pertenezco a la asociación de jubilados y estoy muy dichosa aquí disfrutando el Día del Padre. Gracias a Dios que tenemos muchos padres aquí y es una bendición. La comida. Era el momento de saborear y darle gusto al paladar y a la vida. Sin dejar pasar alguna nota musical para ponerle ese toque especial de alegría. Y fue así como celebraron este Día Especial, dejando en claro que aunque la edad para ellos pase, las ganas, el espíritu y esa juventud de los tiempos dorados simplemente no pasan. Para Ciudad al Día Darwin Cedeño.